...de realizar, o sea, nadie debe ser conocido, leerse cuatro tomos grandes, imposibles, que nadie lo haga, a menos que ya haya un reconocimiento por parte de la gente importante en ese ámbito, ¿no? Pero yo creo que este sería más fácil, y quizá algún otro, de las referencias que yo digo en Agatlan, en los Nantes de Agatlan, sobre los presocráticos y el Oriente, a lo mejor eso también, podría ser otra, podríamos ofrecerle a los dos a ver cuál le interesa, vamos a ver, después hablamos de eso. Entonces, ese libro se puede ver de alguna manera en que le interese, ese libro está disponible en varias webs. En mi página web, ustedes se meten, buscan a Elías Capriles, en YouTube, página principal, y ahí está. Buscan veredas, red de arte, y ahí también está. ¿Veredas? Veredas, como camino, veredas, red de arte. Red, red de arte. En B, después en red, y en red. Y A, veredas, D, y A es arte, veredas. ¿Verdas? ¿Verdas? No sé qué es B, pero veredas, red de arte. Ok. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Esos se bajan ahí libremente. Claro, yo ahora no le cambiaría cosas, por ejemplo, en ese libro, era para mis estudiantes cuando yo lo escribí. Y mis estudiantes no están interesados en el budismo tibetano, ni en la transformación de la mente. Yo quería darles una idea bastante amplia. Entonces, no está esta distinción entre que el estado que se induce a las obras de arte, raramente es de verdad el estado de un realizado. Entonces, eso no, 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 no está, porque no aparece en el sentido de que el estado de arte. Bien. ¿Y cualquier otra pregunta, comentario, objeción, de lo que resulta en lo que hemos hablado? Ojalá que el próximo año puedas venir y darnos un seminario más amplio. Bueno. Si puedes invitar la idea mexicana. Sí, lo que tenemos que hacer es justamente planear las cosas con más anticipación, que tengamos todos planeados de arte y que no caiga. Bueno, es que la época de vacaciones es una ventaja para los que van a los retiros, sobre todo la chavada, la chaviza, perdón. Sobre todo la chaviza que está en vacaciones, le conviene las vacaciones, pero a nivel universitario es terrible. Entonces, incluso ahorita están conversando las cosas en el Colegio de México, donde estaban todos en otros sitios que me querían invitar, no estuvieron, porque... ¿En la urgencia? Sí, y por ejemplo, otra cosa a través de... O sea... No lo puedes organizar, porque hay mucho interés. ¿Ah? Hay mucho interés y te queremos a todos. Pues, entonces la cosa es planeada con tiempo suficiente para que... ...se pueda pasar la cosa. Muchas gracias.